Nos acercamos ahora a la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y contamos con Marina Soler, personal, docente e investigador del proyecto Vivir en Casa. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos saber un poco qué es lo que habéis traído hoy a la carpa de la térmica. Pues mira, hemos traído, aparte de todos los robots que tenemos en nuestro stand y tenemos también un escape room que hemos preparado, nosotros hemos decidido también colaborar, como somos de la FES, de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y de la Universidad de Málaga, estar con los voluntarios y las voluntarias que han decidido poner aquí su tiempo y hemos estado trabajando con ellos, con el traje de la empatía, que también está enmarcado en nuestro proyecto Vivir en Casa y también con las enfermedades asociadas, el simulador de estas enfermedades asociadas a la vejez o a la edad avanzada y han estado probando varios tipos de enfermedades y el traje de la vejez con las personas que han decidido acercarse al stand de la Universidad de Málaga. Veíamos antes a una de sus compañeras que nos estaba comentando, probándole algunas de estos materiales, herramientas que estés utilizando para simular esos problemas que vienen con la vejez. ¿Podrías explicarles a la audiencia cuál de ellos hemos utilizado? Por ejemplo, hemos visto a un compañero cubriéndose el ojo, utilizando un bastón, ¿para qué sería eso? Exacto, pues mira, en este caso es uno de los más llamativos, el simulador de hemiparesia o digamos cuando más comúnmente se conoce como ictus, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es paralizarte la parte del cuerpo en la que supuestamente has sufrido un ictus, ¿vale? Tiene una pesa que es bastante grande, de acuerdo a lo que te inmoviliza totalmente la capacidad de levantar el pie del suelo. Tiene también, digamos, como una férula que te ocupa toda la pierna y te atrapa la rodilla para que no puedas doblarla. También tiene un cabestrillo para que no puedas movilizar el brazo y también te tapa la visión con un parche del ojo. Saltamos ahora de esta pequeña explicación que nos ha hecho de la actividad ya que contamos con un personal docente investigador de la Universidad de Málaga. ¿Podría darnos su opinión sobre cómo piensa que son importantes este tipo de actos ya que es investigadora? ¿Cómo la academia y el llevar a la práctica tienen que unirse en este tipo de actos como el que estamos viviendo hoy? Bueno, pues pienso que es fundamental ya que, como todos sabemos, la mayoría de trabajo hoy en día son interdisciplinares. Necesitamos estar unidos, crear principios, crear unión entre empresas, entre academia, como tú has dicho, con la Universidad de Málaga gracias a la Diputación y la Junta. Y creo que lo que estamos aquí haciendo ahora mismo es darnos a conocer, dar a conocer la cantidad de personal que tenemos bien preparado y formado para seguir avanzando juntos de la mano hacia un futuro social y tecnológico. Para concluir, muchísimas gracias por toda la información, pero nos encantaría que despidiésemos con una opinión personal para que sepamos cuál de los otros proyectos le ha llamado la atención. Pues la verdad que me ha llamado todo mucho la atención, pero es verdad que, por ejemplo, tenemos a unos compañeros de aquí, del Instituto de Cartif, que tienen unos robots temis magníficos, que hacen actividades cognitivas, están muy avanzados en el tema de robótica y nos ha impresionado mucho y estamos deseando desde el proyecto vivir en casa, pues seguir aprendiendo de ellos. Muchísimas gracias por atendernos. A ti, muchas gracias.